Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadron Pikmin. Hoy vamos a probar al nuevo personaje de Smash Bros, al nuevo DLC, a Sephiroth. Y bueno, como estáis viendo, pues han puesto una pequeña interfaz, podríamos decir, para desbloquearlo. Es como si estuviéramos en el modo historia, lo que nos han puesto es esta pequeña interfaz. Me gustaría pasármelo en muy difícil, pero vamos a ir a lo seguro, a normal. Me apetece pasármelo a la primera, así que, bueno. Vamos a ir con Cloud, para darle un poco más de vidilla al combate. Y bueno, comentar que luego vamos a jugar algunas partidas online con Vise, y probablemente con Mayuno, uno de los oyentes. Y bueno, vamos a ver qué tal. El personaje tiene bastante rango, por lo que he visto. Es bastante peligroso acercarse al personaje, como veis. Y bueno, vamos a jugar. Y bueno, listo En la dificultad normal Podéis ver que es bastante fácil Y bueno, la canción de Sephiroth es brutal Como veis Y nada, poco más Vamos a Vamos directamente a las partidas online Bienvenidos al especial, Sephiroth, ¿verdad, Zan? Mayuno Sí, ya estamos aquí Para probar el personaje Vamos a darle caña Aunque yo sea el único que tenga el personaje Al menos veremos un poco cómo se mueve Y si está un poco roto, si no Vamos a... No sé si iba a decir aprovecharnos de él Pero ya veremos Es él el que se aprovecha de nosotros No, no, que va, que va A ver, lo probé el otro día también un poquito Desbloqueando el personaje Y a ver No es que no me gustara Pero es otro personaje con espada, katana Bueno, no está mal Lo que a mí me gusta un poco lento Sí Sí, 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 ahora lo veréis Bueno, ahora lo veremos, sí El Joker parece que lleva el traje de Akechi o soy yo Exacto Este lo deja cambiarlo Sí que se ve un poco lento Ya me mostramos un poco de los otros DLC Bueno, yo tengo solo a Joker y a otro personaje que en el combate Utilizaré Ya lo veréis Uy, uy, uy Si nos morimos es el lag Sí Bueno, a mí me va bien, eh, de momento No va mal Normalmente el juego va bien, el lag Hostia Pero bueno A veces pasa que no Está puesto por tiempo, ¿no? Sí, por tiempo No lo hemos ni mirado A lo loco A lo casual No, no es mejor, eh Para así rollo partidas más rápidas, quizás Sí Hacía tiempo que no jugaba online, eh Qué locura Sí, con tres No, hasta esa época no jugábamos, la verdad No está mal el personaje, eh Uy, sí Se te ve tranquilo Sí Yo te voy a decir que Joker no lo manejo demasiado bien, eh El escenario me mola, eh Te lo voy a decir Uy, sí, está guapo Sí, le es la forma sencilla, ¿no? Creo Me gusta, me gusta, me gusta como... Hostia Estoy aguantando pero me van a violar A mí ya me están violando bastante Me violó el sol Vamos allá Me mola, me mola el escenario, sí Está guapo, está guapo Está chulo Habría que ver el Kirby tagándose al Sephiroth a ver, ¿no? La transformación Lo podemos hacer, sí Lo podemos ver, sí Porque ese es otro trabajo extra de Sakura Y cada vez que hay un personaje nuevo Tiene que meterle la transformación a Kirby Sí, pobre hombre Está sobreexplotado con todo lo que tiene que hacer Tiene que tener una ansiedad encima Bueno, tuvo una lesión, ¿no? Una vez Sí, una lesión de manos Pero él dice que fue por el juego, no sé Sí, por otra cosa Un poco locura esto, ¿eh? Sí Mira, ha ganado la waifu Es decir, ¿viste? Oh yeah Oh yeah Vamos a probar ¿Pillo el Kirby y yo? Sí, así yo enseño a mí a todo el personaje Que tengo Yo voy a quitarle la camiseta al Sephiroth Oh Pecho descubierto Qué buen paso, ¿eh? De verdad, tío Vamos a ver A ver, quería poner la misma, pero Que saliera No sé si las plataformas, creo Me parece que cambia un poco Sí Bueno, vamos a probar así A ver Me ha gustado Sobre todo el escenario, ¿eh? Me ha molado Hay otros escenarios de veces que no tanto Pero este me ha gustado A ver, ahora me tendrás que dejar a solverte A ver La Switch está pensando No veo la skin que tengo todavía A ver Había Había correos para el defensor que decían que el online iba lento En nuestro caso, de momento Esta partida ha sido fluida bastante Sí, además con tres personas Sí Yo estoy Yo estoy jugando por cable Sí Sí Pero bueno Lo veo bastante bien, ¿no? Aunque vosotros estés por Wi-Fi Y no va mal Vale, tenemos a Sergio Despechado 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 Hola, mira Que flequillazo Pelazo Ya lo ves Vamos a ver La morisión Aunque Kirby está muy explotado A mí me gusta Tiene buenas salidas Bueno, por lo que veis El otro personaje que tengo de DLC Es, bueno Es Violet de Fire Emblem City House Pero en su versión Dimity Lo podríamos haber puesto por vidas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Hacemos en el próximo combate? Sí Sí Bueno, eso habrá sido tú, ¿no? Mayun Al crear la sala, supongo Bueno, da lo mismo La próxima Hostia Coño Ah Hostia, le ha caído Sí, le ha caído Se le ha pasado ya a Kirby El efecto de ese piloto Cuidado Sol y Luna Estaba intentando que a Kirby Se me adsorbiera Daria Estaría interesante Que cogiera la bola Sí, cogerá tú Y pírala, pírala A ver ¿Qué puedo darle? ¿Me deja? Uli A ver Venga Somos todo tuyo A tomar por culo la bola Hostia Guau Hostia Qué bien Shakurai A tomar por culo la arena Vaya destrucción, ¿no? No, me ha gustado Ah, y te quedas dormido Sí Si no te mata Te dejas sedado, ¿no? Más o menos Hostia Hay que buscar Toma Esto con itensis es un poco caos Sí Qué mal Bueno El escenario está guapo Me gusta Me gusta Es de los más No tiene movimiento Pero me gusta Me gusta Uy A ver Quien gana Quien gana A ver A ver A ver Dale a ver si Te deja cambiar los ítems Bueno, si queréis ítems me da igual A ver, voy a cambiar reglas A ver Todo lo mismo Al menos por vidas yo pondría Sí, ¿no? A lo clásico Sí, tres 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 también Sí ¿Quieres alguna canción en especial? Ahora han sonado las de él, ¿no? Pues sí ¿Por qué quieras? Persona 5, ya que estamos Vale, verdad que se puede cambiar la música Estamos en racha Pues venga, vamos a poner una de persona A ver, hay un montón, ¿eh? Time to make a story ¿Cuál pongo? De persona Sí, pero ahí es que hay un huevo Bueno, hay un huevo Hay 11 Creo que esta es la de la opinión original Cualquiera es buena La que sea, sí Estamos grabando esto la tarde del 24 de diciembre El mismo día que se ha Que se ha puesto en directo El especial persona 5 De 5 horas De 5 horas De 5 horas Sí, de 2 horas 5 horas 5 horas tenía que haber durado Y lo tenéis en YouTube ya, ¿eh? Ya lo tenéis Autospam Ya lo he acabado de publicar todo No, a estas horas ya Te doy lo que decir Coño, si no he cambiado de personaje Qué guapo, Memento No lo había visto Lo que he puesto en la versión omega Sí He puesto en la versión que no hay nada La otra está muy chula también Mira, mira, ahí está Morgana Qué guapo Si es que me van a hacer comprar el DLC Ah, pues este lo siento En el modo S Desastre Coge, ¿cómo se llama? El que No Salido mala Pues menos mal De que al menos se me da bien Manejar baile Es que Guapo Es que es lo que me va a hacer ¿Verdad? Eso es el especial Arriba Bueno, el Sí, el especial arriba Sí Que lo puedes direccionar A cualquier lado Por lo visto Pero tiene una pose de chulo Y de malo Que no veas, ¿eh? El Sephiroth Vaya Pero constantemente Hasta recibiendo hostias Tiene mala hostia Muy Muy edgy, ¿no? Sí Que podrían quizás También haber añadido Algún personaje de Final Fantasy ¿No? Pues se abrió Opciones Es que al final Pero bueno Estando Claude Tenía que Tenía que poner a Sephiroth Yo creo, ¿no? Al final del cabo Bueno, también Sí Es que lo conozco No he jugado al Final Fantasy VII Ni al remake Ni nada Solo he jugado A Crisis Core Y no me lo pasé Bueno, es que mi historia Con la saga Final Fantasy No es muy extensa Solo tengo tres juegos Y no me pasa ninguno Este me pasa el 15 Para la Play 4 Yo lo tengo Precientado el 15 Es raro, ¿no? En ti La En Royale Creo que no Sí, 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 sí Recintadísimo Si hubo piedra otra vez Me mola también Este de Personal Mementos Está muy guapo Está muy guapo Lo dejamos pillar La La Es el aéreo hacia adelante Creo que se va Creo que se va Se va O si esto es muy poco tiempo ¿No? Solo te deja dos minutos y medio Igualmente Joder Mira, ya está Así ya vemos la Solo te deja tres vidas Dos minutos y medio Guau Muy chulo, ¿eh? Sí Como en el juego Bueno, es igual Sí Sí, con el fuego y tal Muy guapo ¿Te ha gustado el último? Venga La textura del pelo Podría estar mejor, eso sí ¿Qué? La textura del pelo Tenía que estar un poco más currada Eso sí Ponle ¿Le quieres poner más tiempo? Ponle seis minutos Si quieres ¿No se puede? No he podido Igualmente es que Tengo poco tiempo Así que quizás Claro Vale ¿Queréis personas Mementos otra vez? ¿O ponemos la del final? Final mismo Sí La que es la de Está escuchando las canciones A ver cuál pone Acá también que tenéis el podcast 141 Especial en la viral Especial ciberpunk Yo lo he escuchado hoy ¿Eh? Sí Sí Yo también Como siempre Pocas noticias interesantes Esta semana Ya está costando Ya está costando Eso sí ¿Cómo os metéis con el ciberpunk? Pero bueno Es que de verdad Vaya juego más Merecido Merecido No, no, no Que se me uno Yo no recuerdo Algo igual Como el ciberpunk A ver ahora Ahora Es que apenas Había nada del juego Si No había visto Lo mejor Por alguna vez En plan Por Twitter O por algún lado Y Lo he conocido Prácticamente Por esto Y por el tema De cambiar los genitales Al final Sí Es por eso Lo destacable del juego Tiene más fama Por sus errores Que por Qué guapo Viste Estaba patinando Encima de la caja Sí Está muy guapo Me gusta mucho El Vaya Penetrada Me ha pegado Mayuno Así Como No sé Cómo tengo configurado Para tirar los ítems Aquí Como suelo jugar Sin ítem No estoy muy acostumbrado Rosando el larguero Ahora lo tengo yo Esa era la verdadera Esa era la verdadera Toma Tío Es mierda He aguantado Si te da la katana Si que jode bastante Aunque sea complicado En el aire Sí El mejor Es hacia arriba Sin duda Aguanto Hay que usar Estas bombas Me han violado El bomber Es lo único Que queda de mí Joder Joder Que ya me han Ves Molaría En plan Un trofeo En plan Cuando han muerto Ya has dejado Un secundario Un ayudante Que mate A tu enemigo ¿Qué Pokémon es? Un aura Aura Pues esta partida Va de coña La que estamos Juego troll ¿Eh? Ok Ya te llevas Un eliminado Dice Sí, sí Ya estoy capuz Yo estoy ya De noche buena Ya Hostia No te súbdita Mierda No ganó No ganó Ninguna partida Por desgracia Es la misma ¿No? No sé si debe haber Ah, no Otra No, cambia Cambia, cambia Sí Sí, siempre hay varias Sí Bueno Lo dejamos ya, ¿no? Sí Hasta aquí llega el Para la noche Para la noche de hoy Aquí llega El gameplay Rápido De Smash Bros Versión Sephiroth Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el podcast Y en el siguiente vídeo de YouTube Adiós Y felices fiestas Venga Hasta la próxima ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima! Gracias.